Ayer por fin se estrenó el remake de Rurouni Kenshin, que tanto estábamos esperando, ya que se había dicho que sería fiel al manga, cosa que así fue, por lo que he visto en varias publicaciones en redes sociales, y también que no contará con relleno, que por si no saben dónde pueden ver el remake de Rurouni Kenshin, lo pueden ver por Crunchyroll, y también lo pueden ver en algunas páginas no muy legales que digamos, que la verdad no me esperaba que Crunchyroll lo fuera a emitir, y si se preguntan con cuántos episodios contará, contará con 24 episodios, que saldrán todos los jueves, junto con Jujutsu Kaisen, y hablándole sobre su opening y el ending, también he visto varias publicaciones que dicen que no les gustó el opening, que también me incluyo, pues me gusta más el opening Sohakazu, pero fuera de eso el episodio me gustó, aunque no lo terminé de ver, ya que entré para escuchar el opening y el ending, pero por lo poco que vi me gustó bastante, así que tendremos que ver los siguientes episodios a ver cómo avanza la historia, y qué tan fiel es el manga, pero a ustedes qué les pareció su primer episodio, los estaré leyendo en los comentarios, que por cierto, qué les pareció la animación, y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y les haya servido la información, sobre dónde poder ver el remake de Rourou Nikenshin, pero bueno, nos vemos hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal!